Este acuerdo y esta academia vienen a llenar una necesidad de acceder a los beneficios de esta cuarta revolución industrial, que ha sido el fruto de la inteligencia y el trabajo humano, porque esta evolución que, como he dicho en otras oportunidades, el Asia aprovechó a plenitud la tercera revolución industrial y hoy, sin ninguna duda, uno de los países más avanzados en inteligencia artificial es precisamente China y le damos un reconocimiento. Infotep siempre ha conseguido gran importancia al desarrollo de las relaciones con China. Bajo el liderazgo del director general Rafael Santos, el Instituto ha demostrado una visión internacional abierta e inclusiva y el espíritu de innovación y desarrollo, convirtiéndose en la tercera institución educativa dominicana en establecer la Academia TIC Huawei, después del Instituto Tecnológico de las Américas y la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y será la institución de formación de TIC con más amplia cobertura de clases en beneficio de pueblo dominicano. Como parte de la República Dominicana, esperamos profundamente poder contribuir más para que nuestro hermoso país siga construyendo una sociedad más conectada. Seguiremos trabajando por la construcción de infraestructura TIC en República Dominicana y construimos la formación de talentos TIC en el país. Lo que hoy está ocurriendo es una demostración de que esas grandes ideas se materializan en resultados que impactan significativamente en la formación del talento humano requerido para el desarrollo económico y social sostenible. Muchas felicidades, profesor Santo, a todo el Infotep y a todo el equipo de Huawei por hacer esto y ser un catalizador de buenos resultados. Gracias. 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 Gracias.